Venga, vamos con Puigdemont, dejamos ahí ya, vamos con Puigdemont, que es el tío que se está cachondeando de España desde hace cuántos, siete años ya, ¿no? O sea, lleva cachondeándose de España siete años. El individuo presume desde Waterloo, otra vez se ha ido a Waterloo, va, viene, pues se ríe, ¿no? De su fuga. El plan B, dice, pasó a ser el plan A para desafiar al Estado. Y todo esto el tío lo dice con un vídeo que está compartiendo en redes donde el tío está ahí en el jardín de su casa choteándose de todos los españoles. Hay un periodista que sabe mucho de política 360 y de manera muy especial de la política catalana. Tenemos la fortuna de tenerle en esta tarde estival, Albert Castillón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañera? Encantada. Te hacía de vacaciones, María José. Veo que siempre quedamos los mismos. Esto es tremendo. No está la verdad el año para irse mucho de vacaciones. Los comunicadores tenemos el deber de seguir informando y los políticos deberían de efectivamente, como decía Fernando Fanego, estar. Pero lamentablemente no es así. Conoces muy bien a Albert Castillón, a Puigdemont, conoces muy bien qué sucedió desde el primer día y ahora, insisto, se está choteando desde Waterloo diciendo que el plan B ha pasado a ser plan A para desafiar al Estado. Pero ¿qué es esto, Albert? Es que analizamos a Puigdemont con la lógica de un cargo político y no tiene nada que ver. Es decir, Puigdemont dijo, si no gano las elecciones me voy a la vida privada y me retiro de la política. No, no. Tampoco quedó segundo, quedó tercero y ahí está. Es decir, Puigdemont miente más que habla y tiene una particularidad quien le conoce de toda la vida. Es su cobardía. Yo he hablado con gente que le tenía de alumno en el colegio y me lo definían no como un chico con pocas luces, sino directamente a mí me decían, es que era muy tonto. Esa palabra que dicea, lo sé, pero es lo que me dicen sus profesores, me la repite gente. Trabajó en Editorial Planeta llevando y trayendo documentos y papeles. Era como el chico de los recados. Puigdemont jamás hubiese ni soñado ocupar un cargo público como el de alcalde de Gerona y, bueno, presidente de la Generalitat en su vida. Entonces, es muy cobarde. Jamás ha estado en prisión más que tres días en una de Alemania. Lo pasó muy mal, tiene un miedo atroza a la soledad, a la oscuridad y él jamás pensó en entregarse. Y claro, es la horma perfecta para el zapato de Sánchez. Son tal para cual, son gente con muy poca ética, muy poca moral, capaces de lo que sea. Y todo lo que hizo, el show de su falsa llegada, el me voy a entregar engañando a los Mossos, que es mentira que los Mossos se dejaron engañar, todo eso es un teatro. Mira, el director de los Mossos de escuadra iba a ver a los presos del Prusés a la cárcel y por eso le nombraron director de los Mossos, porque está demostrada, ¿verdad?, su compromiso con la independencia. El CNI sabía en qué coche entraba, cuándo llegaba. Tenemos la calle, el piso, el número, donde durmió Puigdemont. El CNI lo sabe, yo he dado esos datos públicamente y ¿qué hicieron? Nada, porque tenían la orden de no hacer nada. La orden, ¿de dónde venía? De Bolaños. ¿Quién se lo dice a Bolaños? Pues Sánchez. Y ya está, ¿no? Esto de un paripé en el que Collboni, alcalde de Barcelona, le monta un escenario, un prófugo, para que haga un discurso el día antes. Estamos locos. Es un ridículo de la marca España tremendo en el mundo, María José. Es realmente increíble. Yo asistía, porque naturalmente, a pesar de estar de vacaciones, no puedes despegarte de la actualidad. Y yo decía, esto es una broma, ¿no? Cuando vi el escenario, además, en el Arco del Triunfo, en el Arco del Triunfo, que tú y yo conocemos también y amamos tanto. ¡Bien, claro! ¿Sabes lo que hay delante del escenario de Puigdemont? El Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero vamos, total, total. Y de pronto, que si había pasado, iban a un taxi, que entonces un coche pasó. Entonces los Mossos no pudieron detenerle. Pero no, porque es que se puso un sombrero. Se marchó con una peluca, ahora se pone un sombrero. Yo asistía a todo esto con una cierta distancia al ver, y yo decía, esta no es mi España. Sí, pero, María José, quedaos con el concepto. A ver, se supone que lleva siete, ocho años, dice él, en el exilio, con un gobierno de la República en el exilio. Bien, ¿cuánta gente fue a verle? 3.500 según la Guardia Urbana. ¿Cuántos alcaldes fueron por obligación, porque son del partido de Puigdemont? 780, que fueron cada uno con sus jefes de prensa, concejales, es decir, el 99% de los que habían ahí eran gente a sueldo del partido. Nadie del pueblo, o casi nadie, fue a ver a Puigdemont el presidente en el exilio. Esa es la realidad. Eso es un fracaso, es una performance hecha para los tuyos, permitida por un sátrapa como Sánchez, pero no es más que eso. Ahí voy, ahí va. No desde luego al éxito que hubiera tenido, y además el separatismo no vive sus mejores momentos, pero lo que me parecía absolutamente de chiste, además el salón del cómic está en Barcelona y de pronto me pareció que esto verdaderamente pertenecía a una viñeta, cuando menos de Mortadelo y Puigdemont. Qué bueno, pues no lo había leído, no he hablado de Carpanta, que en el fondo me parece que morfológicamente tiene más que ver. Se parece. ¿Verdad? Se parece más a Carpanta, no, no. Muchísimo más. Querido Albert Castillón, muchísimas gracias. Un beso a todos. El canal de Albert Castillón tampoco cierra por vacaciones, así que síganle, búscanle su canal en YouTube, Castillón Confidencial. Gracias compañero, muy buenas noches. Un beso, gracias María José. Gracias a ti querido, un beso.